¡Suscríbete al canal! Cuatro años más y después hablamos. Vengo de Los Rieles. ¿De Los Rieles de aquí? La comunidad de Los Rieles. Nosotros aquí, con el presidente, cuatro años más, Marino Morán presente. ¿Por qué cuatro años más? Porque es un presidente que está dando la talla. ¿Y de dónde son las demás personas que están aquí? Somos de Honovicense y de aquí de Genimillo. Por ejemplo, ¿cuáles son las demandas que tienen esta comunidad? Hasta ahora, el puente, la carretera. Hay mucha necesidad de que poco a poco el presidente va a ir resolviendo. ¿Cuál es tu nombre? Karina Costa.